Estos son el grupo de jóvenes que durante los fines de semana reciben capacitación educativa de recolección y reutilización de elementos, grupo juvenil que es apoyado por la Policía Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio. Fin primordial de estos muchachos, primero pues aquí realizan sus horas sociales y se les capacita y se les socializa temas sobre los recursos naturales, la normatividad, el Código Nacional de Policía, aparte de eso se realizan actividades en campos, siembras de árboles, recuperación de entornos como son parques y actividades complementarias como es que ellos aprendan a reutilizar aquellos elementos que muchas personas consideran como basura o como residuos. Para los jóvenes este tipo de espacios son una oportunidad para aportar su granito arena en la construcción de un mundo mejor. Nosotros estamos haciendo proyectos para poder concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente. Estamos en compañía de la Policía Ambiental, de varias, por ejemplo Colombia Recicla, hoy estamos con una nueva compañía para crear proyectos. La naturaleza es buena cuidarla porque nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a ver lo que nosotros hicimos por ellos, nosotros pues nosotros ya llegamos a nuestro ciclo, nosotros tenemos que cuidarla, porque no solamente la queremos para nosotros, también para los hijos de nuestros hijos, para que ellos vean que todavía hay naturaleza. Estas jornadas educativas se llevan a cabo en la Iglesia San Ignacio de Loyola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!